Es lamentable que ese joven perdiera la vida por el hecho que se presentó ahí. Es un hecho que sirve de ejemplo para conocer la realidad de la frontera. Y se ha hablado mucho en estos últimos dos años, sobre todo, de una frontera blindada, de un conflicto permanente con Haití. Le mandamos a tanques de guerra en algún momento, no sé si lo recuerdan. Pusimos a sobrevolar helicópteros por la frontera, no sé si lo recuerdan. Compramos un sinnúmero de drones y equipos en España, no sé si lo recuerdan. Y resulta que no hay una ambulancia para trasladar a un agente del SESFRON que fue baleado por un haitiano, o por quien sea, pero en este caso un haitiano. No hay una ambulancia a cinco minutos de una zona de presunto conflicto o de alta posibilidad de conflicto en un momento como el que Haití vive. No hay una ambulancia a cinco minutos de cualquier protocolo militar establece eso. Cualquiera. Se va a la guerra de Vietnam que hasta allá encontraba, en su momento, facilidades para atender a los guardias en un contexto como ese. Pero además, y no se supone que todo cuartel tiene cerca de sí un centro, o dentro de sí mismo, toda fortaleza incluso, un centro de atención rápida para por lo menos temas básicos como quizás parar el sangrado, en un caso como este. Pudiera hacerse lo que se llevaba a un centro especializado, o algún espacio para poder atender a esa gente. Entonces, ahí es que vienen los problemas, porque en República Dominicana hoy no se cuenta con más que una parafernalia sobre el tema haitiano. No hay una real política dominicana frente al tema haitiano. Ni militar, ni económica, ni social, no hay nada. Entonces usted ve que en restauración sucede esto, le dan un pepazo a ese hombre, la familia perdió a esa persona, pero ahora resulta que usted verá, muy posiblemente, 20 acciones reactivas del Estado Dominicano frente a esto. Señores, pero es antes de ello. Aquí hemos advertido mil veces lo que puede pasar. Eso es con un haitiano, ¿eh? Con uno. ¿Qué será con 200, 300 en un titingo que se arma en Haití? Ahora que está Gifili emocionado de aquel lado. En cualquier momento ahí se desata algo que no sepamos la magnitud que pueda ocurrir. Y está blindada la frontera. Y estamos preparados para eso. Bueno, miren la preparación. Que un guardia estaba triste, sol y abandonado a cargo de una zona de vigilancia. Entonces cuando usted analiza esto, revela la vulnerabilidad que se plantea en la zona fronteriza en nuestro país. En este caso, el señor Ambrosio, creo que se llamaba, Bartolo, Bartolo Familia, Bartolo Familia Solís, este joven militar dominicano. Señoras y señores, ya no hay forma de devolverle la vida, ¿eh? Ya no hay forma de cambiarle la percepción a la familia de ese señor y posiblemente a los guardias de ese entorno que a los haitianos hay que tratarlo mal porque esa es la forma en la que tratan. A partir de ese suceso, se genera también una situación social de enfrentamiento entre los dos países en ese entorno, ¿eh? Ustedes nos recuerdan que hace ya dos años más o menos de eso, cuando estaba bastante agitada la zona, los conflictos allá, pues iban a sacar a Pedrada y a Tidro, a los haitianos, le dijeron, si no salen a tal hora, los sacamos de aquí. Pero recientemente, cuando mataron a la familia en la vigilia. No, y en Puerto Plata también. Cuando mataron al hacendado, no recuerdan que era tío, creo, de Soto Jiménez. Y después otros más. También ocurrió lo mismo. Era Pedrada y a Palo y a Tidro que lo iban a sacar a los haitianos. Entonces, van a esperar que la paz, que de alguna forma existe, porque hay que decirlo, existe buen trato entre los dominicanos y los haitianos, por lo menos de este lado, que eso se rompa por desgracias como esa, por no tener la capacidad de reaccionar frente a los sucesos que se plantean. Por Dios, caramba. Yo creo que el Estado debe dejar de dibujar pajaritos en el aire y comenzar a hablar de la realidad. Miren, podrán traer 200 mil equipos de España, comprar, qué sé yo, cuántas tanquetas. Si no está lo básico cubierto, si no hay garantía para que el punto débil, en este caso el ser humano, en este caso el guardia que esté en la frontera, no sea atacado, ¿y quién va a manejar la tanqueta? ¿Y qué guardia va a decir que lo manden a la frontera? ¿Pefiere hacerse de baja? Porque esa es la situación que se plantea. Entonces, ahí de lo que se está hablando es de un elemento en el escalafón de debilidades que hay hoy por resolver. Ojalá que esto no se quede en un simple titular de periódicos, que esto no sea un tema de conversación hoy, y que mañana cruz y raya, tierra para el muerto, ahí acabó todo. Porque no será el único caso que ocurrirá. Y lo peor es evidencia nuestra debilidad frente a la posibilidad de acrecentar un ataque del lado haitiano o una, no tiene que ser un ataque, una llegada masiva de haitianos que va a generar situaciones y usted verá luego a la comunidad internacional levantando su voz como tiene costumbre. Ahí vendrán los problemas.